¡Levántate, ping-pong! Días, días, buenos días Días, días, feliz día Días, días, soleados Buenos días, buenos días Cuando sale el sol soleado Días, días, buenos días Con una cara feliz Días, días, buenos días Aves cantan, hola, ¿qué tal? Aves asumban, qué buen día Todos dicen, hola, buenos días Días, días, buenos días Días, días, buenos días Días, días, feliz día Días, días, soleados Buenos días, buenos días ¡Adiós, vacías! Días, días, buenos días Días, días, buenos días Días, días, buenos días